Puedes hablar todo lo que quieras, pero si no lo haces, tus palabras es así no más, es así no más, tu palabra es ña 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 Ahí, ese es lo que te quieren, a ti en tu basura de canal que nadie ve, ¿entiendes o no? ¿Por qué tienes tanto miedo, rata? Gáname en vivo, hacemos un en vivo tú y yo, o nos metemos al Discord, compartimos pantalla y hacemos en vivo ahí para ver cómo jugamos Y te voy a humillar a ti, sea basura man o sea x caca, quien sea, quien quiera que sea que traigan, le voy a ganar en duelo porque estoy seguro de mí mismo y lo voy a hacer Y mira, y si dicen que me podrían ganar que todo, ¿qué mejor oportunidad les doy en vivo que me ganen en vivo? Eres una basura jugando, no esperes que alguien te explique así como te he explicado, como juego, porque tú usas cazador, eres uno, si eres una basura de un cazador, eres p... O sea, su cerebro los traiciona, o sea, saben que son caca, por eso nunca dicen, no, yo te reto, yo te puedo ganar, nada, nunca lo van a hacer O sea, ¿cómo puede hablar de un nivel este tipo, ah? Si cualquiera de esos le gana en duelos o arena, o sea, debería meter su lengua ahí donde merece estar, ¿no? El punto es que, o sea, está hablando mierda y todo eso y dice que yo soy lo peor de lo peor Solo que él habla mierda y me dice que soy bajo, bajísimo, bajísimo Si tú hablas que alguien es bajísimo, supongo que te lo matarás rapidito, pues, mano, no te hará sufrir Hay gente que aunque pierda no lo va a aceptar No, por eso estoy haciendo el screen, que se quede grabado, este es mi teclado, mano, este es mi teclado, mano Mira, huevón, es un teclado pequeño, no tiene luces, nada, huevón Dice Ya, pero en eso no eres Este es mi mouse, no tiene botones, no tiene botones, nada, huevón Casi al mismo skill, en el mismo nivel Porque tú usas cazador, eres uno, si eres una basura de un cazador, eres... Dice, tu pet solo pasivo no olvides O sea, ¿cómo puede hablar de nivel este tipo, ah? Si cualquiera de esos le gana en duelos o arena O sea, debería meter su lengua Ahí donde merece estar, ¿no? Eres una basura jugando No esperes que alguien te explique así como te he explicado Como juego Dice Escateri full trap Eldarayus Dice Y además ni estás usando tantas trampas, está tan y fi como la prima de Sacalius Eres una... Si bien eres una basura de un cazador, eres... Dice El mejor pala de aura no más es de ahí no más Eldarayus Dice Hay contexto de quién es el pala ese o qué O sea, ¿cómo puede hablar de nivel este tipo, ah? Si cualquiera de esos le gana en duelos o arena O sea, debería meter su lengua Ahí donde merece estar, ¿no? Porque tú usas cazador Eres una... Si bien eres una basura de un cazador Eres una basura jugando No esperes que alguien te explique así como te he explicado Como juego Dice Dice Frank Lince, TH Mondoza, esto que es para mi casa Pero uso... O sea, no, también... O sea... También hay que decir eso... O sea, no uso inmune Si bien uso ala, es más decente usar ala que usar ala D.O.P. O sea, me viene con ropa full Ropa full, dice, huevón Ropa full Ay, huevón O sea, me viene con ropa full Yo te logueo a mi hunter full, hermano Le logueo a mi hunter full, hermano Lo desaparezco O sea, me viene con ropa full Ropa full, dice, huevón Te tira mierda y te pone... Te tira mierda y te pone por el suelo jaja y lo partes en cinco Me aguantas cuando yo no me curo ni mierda, huevón ¿Cómo vas a decir eso? O sea, mano Si tú dices que eres el mejor El mejor Ah, sí, madre Estoy starter, huevón En ese duelo le gané totalmente starter Y lo único que no tenía starter era el anillo Nada más Para capear golpes, no que todo Él da rayos Bueno, ya sé a quién no entrevistar, jajajaja Te tira mierda